El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, renovó el lunes cuatro altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pilar de su gobierno, dos meses y medio después de las cuestionadas elecciones presidenciales. El mandatario ratificó además al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y al jefe del Comando Estratégico, Domingo Hernández. Las designaciones forman parte de los cambios periódicos, indicó el mandatario en su programa televisivo, donde criticó a su principal rival en los comicios, Edmundo González Urrutia, por sus llamados a la Fuerza Armada. Usted es un imbécil, se lo digo, es un imbécil. Ofende el honor militar con las estupideces que dice. Y la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es más cohesión, más unión, más moral y más combate contra el imperialismo por la paz de Venezuela y la integridad territorial. Tras su cuestionada reelección y las protestas que dejaron 27 muertos y más de 2.400 detenidos, Maduro hizo cambios en su gabinete y designó al considerado número dos del chavismo, el poderoso dirigente Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia. Maduro sostuvo que estos cambios vienen a fortalecer la cohesión, la organización, la disciplina y la capacidad de Venezuela para defenderse.